La ciudad de los michoacanos nos unimos para ayudar a quienes más lo necesitan. Esto nos alurullece porque lo sabemos hacer bien, coincidieron asistentes a la gran quermés del sistema DIF estatal. Desde muy temprana hora empezaron a llegar a la gran fiesta michoacanas y michoacanos para disfrutar de una convivencia llena de alegría y color enmarcada en la celebración del Día de la Familia. Emilio García, acompañado de sus dos hijos y su esposa, platicó emocionado cómo disfrutó de esa quermés, momentos después de ser ganador de un viaje a la tómbola. Yo creo que es de las mejores quermeses que hay en el país, pero lo importante aquí es consumir y al mismo tiempo apoyar a una buena causa, destacó. Mientras tanto, Gabriela González, quien se encontraba en compañía de su hija y de su mamá, platicó que cada año asisten a la quermés del DIF, porque además de disfrutar de todo lo que se ofrece como los platillos típicos de Michoacán y la música, les gusta ayudar a los demás michoacanos que así lo requieren. Pero para que esta quermés fuera una realidad, se ocupó de todo el apoyo y esfuerzo de miles de personas de todo el estado, quienes se sumaron en particular las dependencias de gobierno del estado y los ayuntamientos. Así, Olivia Chávez Guzmán, de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, que junto con su equipo ofrecieron productos del mar como ceviches, tostadas de tiritas y algunos otros deliciosos platillos que prepararon con mucho esfuerzo para contribuir a la causa. Lo importante es unirnos como michoacanos y que todo esto lo hagamos sin ningún interés y solamente para ayudar, opinó. Finalmente, Olivia Vázquez, quien acudió desde el municipio de Zitácuaro y mientras preparaba los tradicionales pambazos de su localidad, se dijo feliz de ofrecer a las familias michoacanas parte de su gastronomía. Informo para Red 113, Javier Mogaña.